La ambición del hombre por volar como las aves es tan antigua como el hombre mismo. En la mitología griega, Belero Fonte mató a la quimera, un monstruo de tres cabezas, a lomos de Pegaso, el caballo alado de Zeus. Dédalo, constructor del laberinto de Creta, diseñó unas alas a semejanza de los pájaros y enseñó a su hijo a volar para que los dos pudieran escapar de la isla donde el rey Minos los tenía prisioneros. En este periplo, y contrario a los consejos de su padre, Ícaro voló más alto de lo debido y el calor del sol ablandó la cera que unía las plumas, precipitándose al mar y muriendo ahogado, siendo hoy sinónimo de la ambición desmedida. El aeroplano, por otro lado, como muchos otros inventos del hombre, es reclamado por muchos, pero la historia le atribuye a los hermanos Wilbur y Orville Wright el primer avión de ala fija autopropulsado. Era diciembre 17 de 1903, a las 10 y 35 am, lo que marcaría el primer vuelo exitoso de los hermanos. Pilotado por Orville, el aparato voló 37 metros en sólo 12 segundos. Ese día se hicieron otros tres vuelos, intercalándose los hermanos en el puesto de piloto. En el cuarto y último vuelo, que comenzó a las 12 del mediodía, el vuelo duró 59 segundos y se reportó una distancia de casi 300 metros, antes de que el Wright Flyer, nombre que se le había dado al avión, se viniera a tierra. En poco más de una generación, la potencia de los motores de combustión interna, alimentados por la gasolina proveniente del petróleo, habían cambiado la faz de la industria del transporte. El automóvil, el aeroplano y la decisión de Winston Churchill, como Lord del Almirantasco, de convertir la flota naval británica del carbón al petróleo, transformaría hasta nuestros días el valor económico y geopolítico del entonces novedoso combustible.